El ajo, el vinagre de sidra de manzana y la miel es una combinación que te va a ayudar a combatir varias enfermedades. Hoy en día las enfermedades debilo al estilo de vida que llevamos están en aumento, por lo que las personas recurren a la medicina tradicional y las formas naturales para mejorar su salud y tratar sus problemas de salud. Las dietas naturales orgánicas y balanceadas son una forma increíblemente efectiva para suministrar al cuerpo nutrientes necesarios y para prevenir enfermedades graves. Las personas han usado la miel y el ajo para tratar sus enfermedades durante años y el vinagre de sidra de manzana es uno de los alimentos más saludables que podemos usar hoy en día. La combinación de estos ingredientes constituye un potente remedio natural que combatirá incluso problemas de salud más graves. El ajo tiene poderosas propiedades antiinflamatorias que desfortalecen el sistema inmunológico. El vinagre de sidra de manzana trata la indigestión, ayuda a perder peso y trata problemas estomacales y la miel es un antiséptico natural muy fuerte. Por lo tanto, recomendamos especialmente este remedio durante los meses de invierno. Aquí te vamos a indicar cómo prepararlo y usarlo. Por supuesto, los ingredientes son una taza de miel cruda y orgánica, 10 dientes de ajo, una taza de vinagre de sidra de manzana. Instrucciones para prepararlo. Debes mezclar los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Luego viertes en un frasco y lo guardas en el refrigerador. Se recomienda en estos casos tomar dos cucharadas de este remedio todas las mañanas. Ten en cuenta que sus efectos son los más fuertes en los primeros cinco días. Notará los efectos positivos muy pronto. Muy bien, hasta aquí este vídeo. Espero que sea de tu utilidad. No te olvides de suscribirte y también visitar nuestra página web, de donde podrás descargar varios reportes muy importantes para tu salud. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!